Para el canal de YouTube de Ricardo Karlovich, un clásico de Viedma. El francés. El de la trompa de elefante, ¿no lo usas más? Sí, en la calle. En la calle, en la calle. Una cosa de la calle con la trompa, sin pasar la gorra, y otra cosa los restaurantes. Bueno, ¿y cómo estás? Y en este lugar, tipo en Sahara, hace más de 10 años que vengo, todos los fines de semana, más de 10 años. Qué lindo. ¿Cuánto haces que estás en Viedma? Desde el 2008. ¿Sos oriundo de? Saint-Étienne, Michel Platini, Osvaldo Piazza. Lo verde. Lo verde. ¿Y por qué Viedma? ¿Por qué le quiste Viedma? Estoy acá, estoy acá, viviendo acá, tengo un hijo acá, y ahí en el mismo caldo, en el mismo horno que todo el mundo. ¿Te trajo el amor? Eso, eso, el amor. ¿Sí? El amor a la carne, sí. El vino y la carne. Decime, ¿y tomaste agua del Río Negro y no te podés ir? ¿De qué? Tomaste agua del Río Negro y no te podés ir, viste, que está esa leyenda. Es lindo, es lindo acá, es lindo. No es tan grande como la ciudad muy grande. Acá está tranquila. Bueno, y cómo es... Te amé suerte. Te deseo suerte, pero decime cómo te recibe la gente, que... Muy bien, con el cariño, siempre vivo de la música. No soy artista, vivo de la música. Qué hermoso. Con el apoyo del pueblo y sin micrófono, sin políticos, sin... Con el arte, que es muy bueno. Con el cariño de la gente. Algunos están un poquito hartos de verme, pero bueno. No, no, pero ese es el mejor título que podemos tener. El cariño de la gente. Gracias, ¿eh? Bueno. Suerte. Suerte. Chao. Bien. En francés. El de siempre.